Para el año 2018 los especialistas que hemos tenido la oportunidad de salir del país hemos visto otro sistema de salud en donde usualmente el manejo de las patologías complejas es un manejo multidisciplinario. Para ese entonces me encontraba yo recientemente llegando de Nueva Mayor el doctor Berardo Gutiérrez llegando de su entrenamiento en Colombia y conversábamos un poquito acerca de que el oncológico si tenía el tema de un manejo multidisciplinario sin embargo a nivel privado no existía una clínica donde una persona pudiera ir y encontrar todas las especialidades relacionadas a la oncología y que el manejo fuera algo más integral asociando entonces la parte de psicología oncológica, la parte nutricional, la parte integrativa de la medicina que inclusive incluye otras cosas como yoga, yoga oncológico y otras cosas. Entonces decidimos iniciar la idea como tal empezar a dar de forma y demás y este proyecto se empezó a dar ya te digo desde el 2018 sin embargo esto digamos que nos fue un poquito difícil llegar a concretarlo obviamente por el tema de la pandemia y todo esto logramos reunir a un equipo multidisciplinario selecto dentro de los especialistas del hospital oncológico la mayoría de los participantes de este grupo son especialistas del hospital oncológico y por eso entonces decidimos llevar a cabo la idea de la clínica multidisciplinaria de cáncer la primera clínica multidisciplinaria de cáncer a nivel privado en Panamá definitivamente que la pandemia fue uno de los retos más importantes a la hora de organizar esta esta idea o desarrollar esta idea que era la clínica multidisciplinaria solamente el tema de la llegada de los pacientes de poder orientarlos se nos hacía un poquito difícil sin embargo yo creo que uno de los principales retos dentro de la organización del grupo fue integrar adecuadamente cada uno de los mecanismos que conforman la oncología por ser tan compleja y tratando de llevar un costo bajo para el paciente porque lamentablemente la oncología a nivel privado tiene un costo un poquito elevado sin embargo logramos integrar todos los especialistas haciendo sacrificios de muchas partes para que el paciente cuando llegara a su primera consulta se fuera no solamente evaluado por el médico base ya sea cirujano-oncólogo, ginecólogo-oncólogo urologo-oncólogo sino que también tuviera un plan nutricional también tuviera un plan de salud mental también tuviera un plan de rehabilitación física y establecido de esa forma nosotros lográbamos entonces que los resultados del paciente fueran más allá de los esperados y lo que usualmente se esperaba cuando es un médico individualmente que te evalúa como clínica multidisciplinaria Panamá Cancer Clinic ofrece todas las especialidades asociadas con la enfermedad cáncer como tal desde ese punto tenemos la parte clínica donde contamos con oncólogos médicos que se encargan de la quimioterapia radiooncólogo que se encargan la radioterapia tenemos la parte quirúrgica ya cada especialidad con su patología base y las formas de abordarlo de un punto de vista quirúrgico urología cirugía oncológica inecología oncológica cirugía torácica y además tenemos especialidades que nos ayudan a abordar la enfermedad de otros puntos de vista como la psicología la nutrición y tenemos algunos convenios con especialistas en yoga o en ejercicios que nos apoyen el tratamiento de estas pacientes creo que la cualidad principal de nuestra clínica es el poder ofrecer la parte quirúrgica a nuestros pacientes no sólo tenemos la capacidad el diagnóstico del tratamiento médico como la quimioterapia o la radioterapia sino que podemos ofrecer diagnóstico y tratamiento quirúrgico ya que contamos con las especialidades mencionadas anteriormente y podemos operar a estos pacientes fuera de eso entonces tenemos el apoyo de otras especialidades la parte nutricional la psicología la parte de la oncología pediátrica y adultos que creo que nos complementa con clínica y como grupo hola a todos mi nombre es roberto garcía socio fundador de panamá cáncer fin y le mando un cordial saludo a todos los lectores del mundo social hola soy el doctor everardo ustedes rodríguez ginecólogo oncólogo y socio fundador de panamá cáncer clínico un saludo a las sectores del mundo social